Estamos con el señor Marcelo Colli, que nos va a contar sobre de qué se trata específicamente, cómo surge la idea del programa de recolección de aceite de cocina usado. En principio, ¿por qué surge esta idea? Bueno, la idea surge del hecho de estudiar el mejoramiento del medio ambiente. Realmente, paulatinamente, nosotros este año hemos hecho gran avance en lo que es reciclado, lo que es recolección, tanto, recién yo te contaba fuera de cámara, estamos en 60 toneladas entre vidrio, papel, plástico y aluminio. Hemos solucionado, entre comillas, el tema de las gomas, que también es un material que se degrada en miles de años. Se está entregando en una planta en Regomax cerca del Cianse. Hemos solucionado, entre comillas, lo que es el RAE, el residuo de aparatos electrónicos, se está entregando en una planta en Cosasipas. Y bueno, lo del aceite se ha demorado porque por los contactos que teníamos que tener con una empresa que se llama RBA, ambiental, que es en Capital Federal. Primero, tener conciencia de qué es el aceite vegetal, que no es el mineral. El mineral es peligroso. El aceite vegetal es todo el aceite de cocina que se usa tanto en los domicilios como en las casas de comida, en los restaurantes, qué sé yo, que es tóxico. O sea, hay que entender que nadie sabe qué hacer con el aceite. Se hizo un relevamiento de una encuesta con la gente a ver qué hacía con el aceite. Entonces empezó a surgir que uno lo tiraba a la cloaca, cosa que no solamente es contaminante porque eso va al río, no se agrega con el agua. Tapa la cloaca, hace los tapones de cloaca y después un costo impresionante tanto para el propietario como para el Estado en destaparla. Otro te decía, no, yo la tiro en la tierra. Hay que ser conscientes que un litro de aceite saturado contamina mi litro de agua. Otro te decía, no, yo lo tiro en el pluvial. Bueno, peor, va directamente al río. Entonces, a partir de ese estudio, ese contacto que se tuvo con la gente, se conectó con esta empresa. Esta empresa va a retirar el aceite. ¿De dónde? Lo que le pedimos a la gente que lo lleve a la planta de reciclado, llamado comúnmente basural. Apenas entre va a tener unos bin, que son unos bidones de mil litros cada uno. Que los tire o deje los bidones al lado y nosotros los tiramos. Y cuando esos bin se llenen, lo va a retirar. Dos cosas las que vamos a hacer si ponemos la voluntad. Por un lado, colaborar con el medio ambiente, que tan de moda está en palabras y tan mal está en los hechos. Y por otro lado, por cada litro de aceite que nosotros entreguemos a esta empresa, no va a donar un peso. Pero no al municipio. Ese peso lo va a destinar y va a venir directamente al hogar del niño. Por un lado, estamos beneficiando del medio ambiente. Y por otro, sin meter la mano en el bolsillo, vamos a ayudar a una entidad bien público, que está muy bien vista en salto. Encima. Lo que le pedimos a la gente, que colabore en eso. Que en cambio, un domingo, un sábado, en cambio, de dar una vuelta por el centro, se acerque, son 3 kilómetros a la planta, y nos entregue el aceite directamente a la planta. Lógicamente no podemos retirarlo nosotros porque sería muy costoso retirarlo de los domicilios. Entonces pedimos eso, que la gente colabore, que lo junten un bidón, que el bidón lo lleve, que lo tire en el bidón y se vuelva con el bidón, o directamente nosotros los tiramos y el bidón también se va a reciclar. O sea que, fijate cómo jugando un poco con la buena voluntad, podemos hacer dos bienes. El medio ambiente y ayudar económicamente a una entidad de bien público.